La mi familia, la mis amigos y mi voz Porque nada amado, porque nada tengo Si no tengo lo que voy No va a morir con una guía en mi corazón Y es que vale más, no hay otra tío Si no va a ser, amor Y es que vale más, que me querido el corazón Por eso yo quiero que a ti me desciende Con una vida es que me duele Aunque estemos negros, aunque estemos en edad De vivir en la paz Porque nada amado, porque nada tengo Si no tengo lo que voy No va a morir con una guía en mi corazón El amor es el tiempo de mi madre, estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí El chino ya no sé qué es vivir Mi vida es un lluvio y tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti De entregar las noches de ti No va a morir con una guía en mi corazón